Sí, de que había un atraso burocrático de la Intendencia Departamental de Florida, si entendí bien. Existe un atraso burocrático, pero no corresponde exactamente a la Intendencia Departamental de Florida. El trámite, todo el proceso de adjudicación, que bueno, ya lo anunciamos incluso en conferencia de prensa, incluso con la empresa adjudicataria, que coinciden simultáneamente por cuestiones en paralelo respecto al gimnasio de Fraymarco también. Entonces, en ese mismo día incluso queríamos anunciar, y bueno, existe un atraso en los tiempos burocráticos, coincido esto con apeste guía, pero el trámite está, el análisis de todo el expediente del proceso de adjudicación está en la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, por lo que tengo entendido pasó a su división jurídica, que no nos había pasado en otras instancias en otro proyecto, como por ejemplo el de Acuña y Figueroa, que fue en el periodo pasado, asociado a un programa idéntico, y bueno, que estaban analizando en jurídica para ver que todo el proceso de adjudicación haya sido según los criterios, estimo que sea vid, porque los criterios de adjudicación, nosotros incluso sí, a lo mejor equivocamos en el orden, lo enviamos al Tribunal de Cuenta en primera instancia, el Tribunal de Cuenta falló, favorable, sin ninguna observación, y bueno, ahí sí fuimos a la OPP con todo el paquete para que tengamos la conformidad de BID para la firma del contrato y comenzar las obras. Eso sí, hubo un error nuestro, técnico-administrativo, enviarlo primero al Tribunal de Cuenta, pero los tiempos deberían ser los mismos, primero al Tribunal de Cuenta y luego a OPP para la conformidad del BID, ahora sí hace tiempo está en la OPP para, según tengo entendido, analizar todo el procedimiento administrativo que la Intendencia ha desarrollado en el llamado a licitación y sugerencia de adjudicación y la resolución del Intendente que está firme adjudicando a la empresa más conveniente, y bueno, esperemos que se dilucide rápidamente porque incluso nosotros, bueno, ustedes lo saben, lo hemos anunciado varias veces, estamos ansiosos también por comenzar la reforma del estadio de julio que tan esperada es por todos los vecinos. ¿Pero es para qué año? Prevista para este año, es decir, sí, ya deberíamos estar con contratos firmados de la empresa, incluso la empresa adjudicataria que ya hemos tomado contacto a nivel técnico, hemos solucionado todos los temas de cronograma, todas las partes iniciales de planificación de la obra entre la parte contratada y la contratante, ya todo eso, incluso la empresa nos está llamando y cómo viene el tema, porque seguro ya tiene un contrato para firmar y para comenzar a trabajar.